A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Hay actividad presidencial, veamos. Sí, muchísimas gracias por el presente de contacto informativo. En efecto, iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores, lugar donde este viernes 2 de diciembre, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostendrá un importante encuentro con representantes de la oposición venezolana de la fracción Alianza Democrática de la Asamblea Nacional. Están ya presentes en el Salón Boyacá del Palacio de Gobierno, Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEI, Luis Augusto Romero, secretario general del Partido Avanzada Progresista, Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática, Timoteo Zambrano, secretario general de Cambiemos, Luis Parra, presidente del Movimiento Primero Venezuela, y José Brito, coordinador nacional del Movimiento Primero Venezuela. Hay que destacar además que este lunes, en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció la activación del diálogo con las oposiciones, esto con el fin de ir visualizando los escenarios electorales futuros en Venezuela y avanzar en la ampliación de las garantías para la realización de las mismas. El pasado 5 de abril de este año, el presidente Nicolás Maduro sostuvo una conversación respetuosa con estos mismos actores políticos de la oposición venezolana. Se trata pues de avanzar en un diálogo más inclusivo en aras de sumar esfuerzos a la construcción del país en torno a la estabilidad democrática. Tienen ustedes allí esta imagen del jefe de Estado venezolano saludando a estos representantes de la oposición venezolana. Hace lo propio con José Brito, coordinador nacional del Movimiento Primero Venezuela, así como también los demás integrantes que lo esperan acá en el Salón Boyacá del Palacio de Gobierno. Es el apretón de manos que reafirma nuevamente esta disposición al diálogo con las oposiciones en nuestro país. El saludo también, el apretón de manos con Luis Parra, presidente del Movimiento Primero Venezuela. Timoteo Zambrano, secretario general de Cambiemos, quien está presente acá. Es ese compromiso de seguir trabajando juntos por la paz en Venezuela. Hace lo propio con Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática, también presente en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores. Grandes expectativas en torno a este encuentro. Saluda a Luis Augusto Romero, secretario general del Partido Avanzada Progresista. Tienen ustedes este estrechón de manos. Y así como también con Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEI. Ya lo ha reiterado el jefe de Estado venezolano. Están las condiciones dadas para sentarse en la mesa con todas las oposiciones del país. Un diálogo fructífero, un diálogo sincero que permita avanzar. Todo esto a fin de consolidar la estabilidad democrática en el país. Está presente también el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, quien además es jefe de la delegación del diálogo nacional por el gobierno bolivariano. El diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra. La primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro. El vicepresidente sectorial para el área económica, Tarep El Aizami. También presentes acá en este importante encuentro. Como ya mencionamos, se trata de avanzar en un diálogo más inclusivo en aras de sumar esfuerzo a la construcción del país en torno a la estabilidad democrática, la recuperación económica y el bienestar social del pueblo venezolano. Estas reuniones reafirman el talante democrático del presidente constitucional, Nicolás Maduro, quien continúa apostando al diálogo político, social y económico como único camino para preservar la paz en la nación. En este contexto, el presidente Nicolás Maduro ha realizado más de mil llamados al diálogo con las distintas oposiciones. Sobre este tema, este fin de semana, se logró la firma del segundo acuerdo parcial en México entre representantes del gobierno bolivariano y de la plataforma unitaria, con lo cual se reinicia el diálogo. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro celebró la firma del acuerdo parcial, que entre otros asuntos tiene el objetivo de recuperar más de tres mil millones de dólares retenidos en el exterior. El segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano busca precisamente garantizar los beneficios del pueblo venezolano, la estabilidad democrática en la nación y sobre todo la paz. Es la información que podemos compartir con ustedes a esta hora desde el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores. Muchísimas gracias a nuestra compañera Graya Cacela desde el Palacio de Miraflores con esta importante información y los detalles, por supuesto, los estará cubriendo y nosotros enviando a ustedes. Por ahora, vamos a continuar con el programa 360. Damos el contacto nuevamente con Boris Castellanos y María Gabriela Rodríguez. Adelante, muchachos.